buenas a todos y todas sean bienvenidos un día más a su canal de youtube y en el día de este o otra aplicación para ganar dinero mucho más dinero vale bien se llama verse es esta que tenemos aquí y bueno yo actualmente tengo de saldo 2 euros en la aplicación tengo que decir que en cuanto te registras con esta aplicación te dan un euro que luego no leáis en comentarios que da más dinero vale esta educación solamente da un euro ni 99 céntimos ni un euro ni dos euros ni cincuenta euros vale solamente da un euro bien esta relación por cada amigo que tú invites y él se una a verse y ponga tu código tú ganarás un euro y tu amigo otro euro vale bien cómo se hace esto te instala la realización le damos aquí en la ruleta le damos a promociones y ponemos el código de nuestro amigo que nos ha invitado bien luego tenemos los datos personales que tendremos que rellenar tendremos que hacerle una foto a nuestro carnet de identidad vale en nuestro dni y hacerle una foto por delante y por detrás muy importante que se vea bien vale si no no vamos a a realizar el pago bien luego tenemos aquí la aplicación invita a tus amigos a verse vale te voy a demostrar a leer más las condiciones de la aplicación no se te hace ya podemos retirar nuestro dinero a nuestro banco podemos tener dinero a verse a la aplicación podemos añadir una tarjeta vale vamos a añadir una cuenta bancaria que lo vamos a hacer ahora podemos borrar la cuenta si queremos vale el vídeo soporte de la aplicación términos legales política de privacidad vale bien y aquí si pulsamos esta pestaña vale podemos retirar dinero a nuestros amigos por ejemplo le damos a solicitar y pues podemos enviarle dinero a que nosotros queramos vale bien como es el balance estado pone completado el fecha fue el 3 de septiembre a las 11 y cuarto de la noche vale luego lit de transacción así que bien vamos a retirar nuestro dinero como veis tengo dos euros que lo pone ahí disponible en verse dos euros le damos a los dos euros le damos a retirar el banco añadimos la cuenta bancaria como veis añadimos la cuenta ya está añadido le damos a retirar dos euros a tu banco vale como vemos aquí está nuestra cuenta bancaria evidentemente está tapado para que no lo veáis y y luego podemos añadir una nueva vale le damos a retirar dos euros a tu banco introducimos el código pin que tengamos en la aplicación vale y bien ya pone ha retirado a tu banco dos euros nos pone el día bueno evidentemente nos pondrá hoy y como es se está procesando vale de momento está procesando y ya no tenemos el dinero esta aplicación el mínimo que tiene es un euro vale en cuanto tú te registres que ya te puedes y ya puedes solicitar tu dinero para enviarlo a tu banco vale y como he dicho antes por cada amigo que te invites hay perdón por cada amigo que te invites tú vas a recibir un euro vale tanto tú como tu amigo vale os dejaré aquí en pantalla está dejando en pantalla mi código para que lo pondrá para vale aquí un parón y es porque no hay código vale el código solamente se puede utilizar una vez y ya está utilizado así que perdona el euro vale que vosotros e invitaréis a vuestros amigos vale o registres con mi código o registres con la aplicación un euro ponen mi código otro euro ya empezaréis con dos euros vale y bien esto es todo por hoy espero que os haya gustado dejar un buen like si no están nos vemos en el siguiente vídeo chau amigos chau